Puntos de vista 24 Hour Party People es una película de Michael Winterbottom. Es un retrato de la escena musical de Manchester en los 80. Para narrar esta historia se combina la ficción con elementos de documental. La película 24 Hour Party People a mí me resultó bastante familiar, aunque no iba conmigo esta música y me ha divertido mucho. A mí la película como tal no me ha gustado, aunque sí reconozco que me ha aportado una información que no tenía. No me ha gustado la película, ni me gusta este tipo de música, prefiero otro tipo de música, la verdad. Es una película que me ha parecido interesante, puesto que son grupos que a día de hoy siguen siendo referentes y los he escuchado mil veces. Me parece interesante ver la historia que hay detrás de estos grupos. No sé si era realidad. Creo que la película está basada en hechos reales y han introducido por ahí en medio algunos elementos de leyendas urbanas. A mí me encantó cuando lo hice en un momento de Toni Wilson, que era un personaje, bueno, es un personaje real, que esta película no va sobre mí, va sobre la música y va sobre él descaradamente. De las pocas cosas que me ha gustado como película, no como documento, sino como película, es este humor británico. Humor en algunos puntos un tanto negra. Sí, sí, pero está bien. Pero como película, me falta ritmo de película, la encuentro muy plana. Me gusta más otro tipo de películas con argumentos más naturales y menos sexo y menos drogas y menos esas cosas. Pero drogas muchas. Bueno, drogas muchas. Drogas muchas. Precisamente esto es lo que no me gustó. El título de la película indica también de qué va. Sí, sí. Hay gente que siempre está de fiesta. Sí, sí, sí. Las 24 horas del día. Claro, pero esto no es una realidad tampoco. Uy, para ellos, sí. Para ellos. Bueno, sí, así terminan, ¿no? Bueno, sí, así terminan.